Y bien, este es el último cambio. Esa es la última oportunidad para que pasen a bailar por el graduado o la graduada. Vamos a dar el último cambio de pareja. ¡Gracias! Y para cerrar con brocho de oro, vamos a brindarle una oferta a todos los graduados. Vamos al frente de tres, una, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!